Señoras y señores, vamos a ver lo que es la cerdada de Tekken El maestro spamming con la patada Ahí están Los dos cochones en acción La razón por la que no juego este juego ya Porque mira lo que voy a hacer con este maestro Ahí está Quien quiere hacer su spam, me lo está haciendo Me lo estoy comiendo Ahora me tira como fucking screwdriver Me la harto Me queda la patada Quiere spamear pero no me deja Vamos a ver, que es lo que va a hacer No puede levantarse Ni necesito como, mira Bueno, ahí me culearon Pero bueno Vamos al siguiente round Ahí está Mira, ya le quité la mitad de la vida Y no hice ningún combo Quien necesita combo Con esto digo puta Ahí está, mira Me lo hizo el Tenji combo Me lo hizo Ahí me está spameando ahora Unblockable se lo harto todo Back roll Lo culea Sigue ahí aquí Me da por atrás Levanta Quiere spamear Va para abajo Otra va para abajo Ahora no puede Ven el maestro Llama al maestro Kazuya se queda viendo Quiere hacer algo Pero no lo dejo Va para arriba Va para arriba Me quiere hacer otra vez El unblock o vos Mira Ahí está Ve Yo ni sé qué puta estoy haciendo Y le estoy ganando Mira Ve Esto es Tekken Online La cerotada de juego ¿Qué es esta mierda? Ahí está Kazuya está viniendo Va He's making a comeback Trying to do it No Ahora no sabe lo que viene Ve Mira Sin saber lo que estoy haciendo Me estoy ganando ¿Por qué? Porque tengo la patada Me lo quiere hacer Tenji combo Jue puta A la reputa Dale Waran Waran Eso Waran Ay Cuau puta Culeado Uy No Waran salí ahí Imbécil Ok Ahora sí Ahí está El maestro Se lo culió Y ve Así ganó La patada ganó otra vez Se acabó